Dos detenidos por la operación Lava Yato fueron interrogados por representantes del Ministerio Público de Perú. El fiscal Germán Juárez, encargado de la diligencia en Brasil, calificó de satisfactorio el interrogatorio a Marcelo Odebrecht. Reafirmó su versión sobre la entrega de 3 millones de dólares al expresidente Ollanta Humala. Según fuentes del Ministerio Público citadas por Diario El Comercio, Durante la entrevista que realizó el fiscal Germán Juárez Atoche al empresario brasileño Marcelo Odebrecht, señaló que la entrega de dinero sirvió para financiar la campaña presidencial del 2011. En líneas generales es una diligencia que se ha llevado dentro de la observancia del debido proceso y creo que ha sido muy satisfactoria, no solamente para el fiscal, sino también para todas las partes. Según el diario, la declaración de Odebrecht señala que el monto fue canalizado mediante Jorge Barata, quien trabajó como máximo representante de la constructora en Perú. Según las palabras de Odebrecht, el recibo incluía a Nadine Heredia, ex primera dama de la nación. Porque el proceso es reservado, pero cuando yo es satisfactorio es porque ha cumplido con todas las garantías que debe reunir un proceso. Por su parte, los abogados de la familia Humala Heredia, quienes también viajaron a Brasil, se mostraron despreocupados por la diligencia fiscal realizada en dicho país. ¿Las declaraciones de Marcelo Odebrecht pondrían en aprietos a sus patrocinados, doctores? En lo absoluto, yo creo que la declaración ha sido importante. ¿Al contrario, favorece? Para la defensa, no estamos satisfechos, nada más podríamos decir. La agenda de Germán Juárez Atoche empezó muy temprano. En la mañana tomó declaraciones a Leo Piñeiro, expresidente de la constructora OAS. Dentro de la sede de la Policía Federal de Curitiba, la diligencia demoró más de una hora. Entre los temas abordados estarían el bypass de 28 de julio, ejecutado por la gestión del actual alcalde Castañeda Locio. El representante del Ministerio Público debe rendir un informe al fiscal de la nación, Pablo Sánchez, en los próximos 10 días.